Esta cuadrilla tiene dos hombres con mucha experiencia, por eso ellos se encargan de darles las pautas para que el trabajo quede bien hecho. Yo les estoy enseñando la vaina del maní para que no lo vayan a mochar, saberlo por los lados, saberlo cortar, todo eso les estoy enseñando a ellos. Por lo menos uno se va a tirar machete, uno les enseña una cosa hacia la otra, ojo al tráfico, han activado todas las herramientas, todo eso, eso es una plena experiencia. Aquí ante todo existe el respeto por el medio ambiente, cada vez que se encuentran algún animalito se encargan de ubicarlos en un mejor sitio donde esté fuera de peligro. Lo encontré acá en el separador de dos días y es un peligro que pase un carro y de pronto lo estripe, entonces lo tiré hacia la ciénega para que se salvara, durara un poco de tiempo más. Los primíparos son un poco tímidos y evadían las cámaras de Noticias Telepetróleo, sin embargo no nos dimos por vencidos. Cuénteme cuál es, qué ha aprendido usted hasta ahora de sus compañeros. Hasta que nos contaron cómo ha sido esta nueva experiencia en sus vidas. Primera vez que trabajo yo en este plan, oficios que sí, que no, pues no los había desempeñado nunca y con los compañeros aprendí y eso. Y le damos gracias a nuestro alcalde por el desempeño que ha tenido con nosotros y que ojalá contrate rápidamente la demás gente que está necesitada y esperando de este trabajo. La cuadrilla Los Primíparos y Los Dos Veteranos se encargan de embellecer el separador del Cristo Petrolero y del comisariato a Telecom.